Esa es lo que diga el vecino, para que consigue Todo por el honor, el respeto o el eswequismo Si haces que me gire por la infamia como un mecanismo Que me devuelva lo que me ha ganado, pulso y maje de impoluta No te permito que el mundo repita mi nombre, siempre busca Fíjate el dolor con puta, soy de lo que hablo, déjame que lo fíjate Que lo emite, puedo dar mis ojos en la nuca Si ahora es el tío, niño, me llamo a tu puerta, que fue de espada por libertad Pero es a la época, nunca rompí la humedad, no le di la mano a usted Con tanta posa y postureo que pide vendetta Esa etiqueta que coloca una cruz de tus palabras Si esquivo sus obras en busca de luz No reclame tu corazón, no espero que lo hablas Te perdí de mis apellidos con la voluntad El interés, la ambidia, el odio y la rabia Dime si escuchas cantos de sirena Señal de tener gasada la fama propia El cuidar de lengua a mi ajena El interés, la ambidia, el odio y la rabia Dime si escuchas tantos de sirena Señal de tener gasada la fama propia El cuidar de la infamia a mi ajena Infabia ¿Qué? Infabia ¿Qué? Infabia ¿Qué? Infabia Señal de tener gasada la fama propia El cuidar de la infamia a mi ajena Infabia 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 ¿Qué? Señal de tener gasada la fama propia El cuidar de la infamia ajena Infabia Infabia ¿Qué? Y cuando prefieres Vengan a pagaña Temor si mueres Arañas y cajas en ruedas Pagaña de todas las formas Y empomen su ritmo Las leyes Para luego romperlas Cienes Para luego no ver más Deber a malos si vienes Vienes Incluso de brazos estados en las piernas No tira paciencia Los que no me convencan y nadie que me convenza Parecen corriendo, dejando luchando una herencia Buscando influencia, confundo cadencia No quieras que tu vida acepte lo que puedo conocer Y que tu boca hable lo que el corazón no siente Y más allá de las lutas y ceder Pero no hay puntos a favor, pinta y yo en diciembre Quiero descansar, pero no blanco Para sin tratar, la tendrá con una paciencia Que lleva el mando rumbo a las brazas, despacio se avanza Que lleva el mando rumbo a las brazas, despacio se avanza Tu boca la garganta, será que la forma se avanza ¡Felicidades! ¡Gambidia!